Se realizó la firma pública de la sanción del acuerdo que permitió el plan de ordenamiento territorial de Barranca Bermeja. La plazoleta cívica Luis Pinilla-Pinilla fue el punto de encuentro en donde todas las autoridades distritales se reunieron para que esto ya sea una realidad. Barranca Bermeja hoy, como todas las cosas importantes de la vida, hoy tiene un plan, un plan para la protección ambiental, un plan para que los sueños de tener vivienda en las familias de Barranca Bermeja sea una realidad, un plan para que los asentamientos humanos que por años exigieron un camino cierto, hoy puedan empezar a construirlo, para que los jóvenes emprendedores, vendedores ambulantes que tienen sus sueños en el espacio público puedan hacerlo también de manera organizada, con reglas de juego que nos permitan tener seguridad, garantía del uso correcto del espacio público. Alfonso Elhash, alcalde distrital, asegura que el plan de ordenamiento territorial permitirá tener una Barranca Bermeja mejor organizada y con más oportunidades de empleo. Hoy tenemos un plan de ciudad que nos permite empleo y oportunidades, ser ese conector del país con el río Magdalena, tener una visión de desarrollo en 14 años, que entidades públicas, privadas y sobre todo la gente va a tener una verdadera oportunidad de reglas claras en una ciudad que como lo decimos abiertamente, lo tiene todo y hoy sobre todo tiene un gran plan. Desde las 5 de la tarde hacia las 8 de la noche se realizó este evento y se espera que el plan de ordenamiento territorial sea puesto en marcha próximamente.